¡Yarianos! Oigan, antes de ir directamente al video, quiero contarles algo muy especial para mí, si es que aún no lo han visto en Instagram, pero tengo una colección de juguetes junto a Plaza Lama y de verdad, les juro que esto es como la cosa más grande que me ha pasado en la vida. Ustedes no se imaginan lo que hay detrás de esta colección de juguetes, pero no les he podido hacer ese video todavía porque quiero mostrarles todos los juguetes en un solo video y contarles toda la historia, pero por el momento les cuento que están disponibles en todos los Plaza Lama del país y estoy segura de que a ustedes les van a encantar, oigan, yo se los juro, pero eso no es todo. Este miércoles 22 de diciembre los espero en Plaza Lama de la 27 de febrero en Santo Domingo y ahí vamos a firmar los juguetes, abrazarnos, compartir un buen rato, charlar un poquito y al día siguiente lo vamos a hacer en Santiago. El 23 de diciembre nos juntamos en el Plaza Lama de la 27 de febrero en Santiago, así que Darianos, por favor, no me den sola. Pero ya, ahora sí, voy a mostrarles cómo convertí este apartamento en mi nuevo hogar. El 24 de diciembre nos juntamos en el Plaza Lama de la 28 de febrero en Santiago, y en el Plaza Lama de la 28 de febrero en Santiago, y en el Plaza Lama de la 28 de febrero en Santiago, y en el Plaza Lama de la 28 de febrero en Santiago, y en el Plaza Lama de la 28 de febrero en Santiago, Ok, ahora sí voy a comenzar con el tour que les debo, pero antes quiero recordarles que estoy sorteando un Amazon Gift Card con un valor de 50 dólares y lo único que tienes que hacer para participar es comentar este video. Así que comenten Darianos porque el comentario ganador será elegido mañana mismo. Ok Darianos, ups, excusenme por el sonido. Lo primero es abrir la puerta y cerrarla, claro. Cuando entran esto es lo que ustedes ven, que ustedes me acompañaron a comprar eso y me ayudaron a elegirlo. Está muy 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 bonito, me encanta cómo se ve. Me encantaron esos detalles, esto fue en la casita, no sé si recuerdan, pero sí, ahí estaban ustedes acompañándome. Aquí vemos esto, miren qué hermosura Darianos, o sea, les juro que cuando esto esté completo, que esté el cuadro que mandé a hacer, porque déjenme explicarles algo. Aquí yo mandé a hacer un cuadro y el cuadro va desde esa esquinita de la ventana hasta ahí, y es como un cuadro alargado pero bellísimo señores, y tiene mucho blanco, entonces hace que la pared se vea menos cargada. Es una hermosura. La pared se forró hasta esta esquina. Me gusta cómo se ve esa área, no sé qué les parece a ustedes. Considero que después de que el cuadro esté ahí, lo único que me va a faltar en esta área es algo para poner aquí, en este pedazo. No sé realmente qué pondré ahí, y tampoco sé si voy a dejar esa matita ahí, pero mientras tanto la puse ahí porque, Dios mío, cuántos ahí me caben en este pedazo del video. Bueno, ese no es el punto. El punto es que miren cómo se ve esta parte. Me encanta, pero ya ustedes sabrán cuál es mi parte favorita de la sala, y es este mapa que me volvió loca, que como ya vieron en el video, lo armé, pero fue como la cosa más emocionante de todo lo que me ha pasado en la decoración de esta casa. Me encantó este mapa. Creo que justamente ahora están ellos teniendo como una oferta de Navidad, y tienen los mapas como a 50% de descuento. Aprovechenlo, porque cuando yo lo compré no estaba en descuento. Estos son los países que he visitado, y pronto iré de viaje, así que podré marcar más. Me siento muy, muy, muy feliz, muy contenta. Me encantó ese mapa. Ahí tengo una matita. Ahí en el balconcito puse esa palmita. Mientras tanto, pero como ustedes sabrán, tengo que comprar unos muebles para el balcón. No sé qué comprar, si comprar sillas. No sé realmente. Díganme ustedes, la gente que tiene el balcón, por favor, díganme, porque primera vez en mi vida que yo tengo un balcón. Por supuesto, aquí están los muebles. Que de verdad, estos muebles sí que dieron trabajo de entrarlos en este apartamento. Ya, ya, no sé. Estos muebles son gigantes. Pero como ustedes recordarán, se recuestan por completo. Así que la comodidad hace que todo valga la pena. Esto es lo que vemos desde aquí, desde este lado. Ay, Dios. Amo cómo se ve ese comador ahí, les juro. Cuando eso esté terminado, me voy a sentir muy feliz. Pero bueno, el caso es que, mientras tanto, así es que se ve esto. Esa mesita que está ahí, no va ahí. Esa mesita se supone que va en una de las habitaciones, la habitación de visita. Y yo lo que voy a hacer ahí es que voy a mandar a hacer como una repisa o credenza, no sé cómo es que se llama eso, de madera. Y va a tener gavetitas porque necesito gavetitas para poner mis llaves cuando entro a la casa, ya que nunca sé dónde ponerlas. Pero sí, eso no va ahí. Y esos cables los voy a tapar con una cosita que creo que venden en la fertería, no sé. ¿Qué más que les muestro? Ah, este es el baño, el medio baño, perdón. Así es que le llaman. Yo dejé todas las luces encendidas, obviamente, para poder mostrarles este tour del apartamento. Ahí está el peso para que la gente que venga a visitarme se sienta mal por su peso. Obviamente, es mentira. Eso es para que las personas puedan recibir un servicio gratuito de mi parte, porque ese peso es un peso muy especial. Y si las personas me preguntan por el peso, pues yo abro la aplicación en mi celular y les muestro como todos los factores de su cuerpo, que ahí les dice como en cuánto está su nivel de grasa, en cuánto está su nivel de músculo. Todo, señores. Así que visítenme si ustedes quieren recibir ese servicio gratuito. ¡Gracias! Hay un cosita que compré en la sabonería para que huela rico, porque los olores son los más importantes para mí. Nada. Cositas. Ese zapacón que me encantó. Este es el lavamanos, el espejo. ¿Qué más les puedo mostrar? Yo soy malísima para hacer tours. Estas dos sillitas que me encantaron. Díganme qué ustedes opinan de esas sillitas. Serán como lo único blanco con plateado en el área de la cocina, porque la mesita que yo quiero mandar a hacer para ahí, yo la quiero como marrón, como madera. Como una madera oscura, así. Yo quiero que esta área aquí se vea como rústica y marrón completa. Y aquella se ve como más moderna. En fin, déjame concentrarme. Miren aquí. Bueno, ya ustedes saben, porque yo tenía como este mismo diseño en la casa, ya que a mí me gusta tener las cosas así. Mis cereales, que por cierto, ya casi me los estoy terminando todos. Menos el sucaritas, no sé qué raro. Es que a mí es con lo que me coge. A veces yo quiero sentir un sabor como tropical. A veces quiero sentir un sabor súper dulce. Ay, yo ni sé. Conmigo no cuenten mucho, porque yo no soy consistente. Aquí está el extractor. No sé por qué rayos tengo dos fundas de panes ahí arriba. Aquí están mis especias. Especias. No sé cómo es que la gente le dice exactamente ese asunto. Mis cositas. La, la, la. Ya eso hasta se está gastando. Yo estaba fregando porque tenía esos dos platitos sucios que están hermosos. Me enamoré de esos platos. Mi microondas, que fue un regalo. Señores, ustedes tienen que ver esa sorpresa que a mí me dieron. Yo me sentí tan feliz. Mi vista, cocinando. Mi nevera, que no está muy llena. ¿Quieren reírse? No, no, no les voy a enseñar eso porque está prácticamente vacía. Parece literalmente como una pecera. Solamente agua. Así es que se ve todo desde aquí. Aquí lo que hice fue. Bueno, aquí sí ya están las cosas reales. Ay, pero señores, yo compré tantas cosas bonitas. Yo me siento muy feliz. Luego les tengo que enseñar todo. Pero yo creo que ahora mismo como que no tendría sentido. Ese es mi zafacón que lo amo. No sé por qué, pero sí. Me encanta. Ups. Ok, ¿cómo les voy a andar enseñando basura? What in the freaking world? Esta es la despensa. La pobreza. Ok, seguimos. Este es el área de lavado que nunca les mostré porque no entiendo en qué yo estaba pensando. Esta lavadora me tiene enamorada, se los juro. O sea, yo no había experimentado lo que era lavar a ese nivel. Lo fácil que podía ser. Lo rico que huele la ropa. El poquito detergente que usa. Y esa cuestión que tiene arriba que la trajo para uno secar los tenis en la secadora y todo el calzado. Me encantó. Simplemente me encantó. Y este es el cuartito que nunca les mostré. Lo que tengo aquí es esta máquina. Que aunque hay un gimnasio aquí en el residencial, no hay una máquina de esta. Así que yo decidí conservarla. Esta es una escalera y me encanta. O sea, aquí lo que yo tengo es como la aspiradora. Porque tengo varias alfombras. Tengo esa cosita y que eso lo que huele es a detergente. Este se supone que sería el baño de esta habitación. Pero yo lo tengo para rederos. Normal. Seguimos. Perdónen el eco. Ah, en esta parte. Aquí es que se saca la basura. La gente debe echar la basura en el zafacón que hay en su nivel. Y vienen y recogen la basura todos los días a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde. Así que ya ustedes saben. Mientras tanto vamos a cerrar porque no queremos esos sonidos del exterior. Y vamos a las habitaciones. Ah, espérense. Aquí yo decidí poner mis cestas de ropa sucia. Son esas dos. Porque tengo una para los jeans y otra para la ropa normal. Aquí se supone que van las sábanas cuando estén lavadas. Y esto es una caja de ropa que me llegó de Shein. Pero solamente me llegó a la mitad del pedido. Entonces estoy esperando que me llegue a la otra mitad del pedido para grabarles el haul. Así que díganme si ya quieren verlo. Porque de verdad. Ay, esa es la ropa que me pedí para el viaje que voy. Estoy muy emocionada, señores. Oh my freaking goodness. Bueno, esta es la habitación principal. Que yo creo que ya ustedes la conocen. La re que te conocen. Pero espérense. Porque yo creo que ustedes no habían visto cómo quedó. Así quedó. Yarianos, cuéntenme si les gustó mi diseño así súper tropical. Blanco con verde. A mí me encanta. Yo soñaba con un juego de habitación blanco. Pero no se me dio. Pero creo que este color le sienta muy bien a la habitación. Me hace sentir feliz. Duermo como una reina. Me hace colchón. Lo amo con todo mi corazón. Creo que si les enseño el baño ahora mismo. Sería un acto como de invasión a la privacidad. Porque ya todas mis cosas están ahí. Y que hace un panty que yo lavé en el baño. Bueno, vamos a por favor ignorar esa parte. Y enfocarnos en el closet que... Si ustedes se atreven a opinar sobre ese pedazo. Ustedes son los peores suscriptores de todo YouTube. Porque ustedes tienen que ignorar las cosas que no se ven bien. Solamente enfóquense en lo que sí está bien. Por el momento. Ustedes saben que en estos closets. Lo que yo hice fue guardar las piezas más largas. Eso es lo que está ahí. Y aquí las cosas como de invierno. Botas. Bueno, ustedes luego verán todo. Cuando yo lo muestre por mis historias. Porque todo lo que yo lo muestre aquí. Ustedes lo van a ver en mis historias. Ya que de verdad. Este tema del apartamento. Hay que concluirlo. Esta es la habitación donde yo hago como mis cosas de belleza. Me maquillo. Me arreglo. Ese aparato que ustedes ven ahí. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. De verdad. No sé que hubiese sido de mí mudándome a un apartamento. A estrenar sin ese aparato. Ese dehumificador me ha salvado la vida. Yo no he tenido alergias. Dios mío. El olor a madera se fue. Gracias a Dios de inmediato. En fin. Ahí está el espejo. La matita. Eso es porque yo estaba grabando las primeras piezas del hall. Y puse eso ahí. Pero eso es una manta. Que yo la tengo enganchada aquí. Y si voy a grabar algo en el piso. La tiro ahí. Para que se vea disque fancy. Pero bueno. Como les digo. La vista aquí me encanta. La iluminación a través de ese espejo. Oigan. Es una maravilla. Ustedes saben que este es el baño común. Que también sería una invasión a la privacidad. Déjenme ver. Ah no. No hay nada aquí. Porque aquí es que Nayelin se baña cuando duerme aquí en el apartamento. Que ya ustedes saben. Esta es su segunda casa. Y esta es la habitación de visita. Digamos que esta es la habitación de Nayelin cuando ella viene a dormir aquí. Pero como ella no viene todo el tiempo. Cualquiera que quiera venir a dormir aquí. Duerme aquí. Y de verdad está comodita. Se los juro. Se los juro. No es que le estoy haciendo promoción a la habitación de visita. Pero en verdad está súper cómoda. Y me gusta. No sé qué decirles. Yarianos. Para finalizar. Les voy a mostrar esta coquetería. Ay Dios. Está muy incómodo. No puedo agarrar la cámara y también sacarlo con la otra mano. Bueno señores. Les iba a mostrar algo lindísimo que yo me compré para guardar mis medicinas. Pero nada. Les recomiendo esa cortina. Me encantó esa cebra. Porque puedo tener dos opciones. Esta es la opción número uno. O la pueden tener así. Que miren cómo se refleja la cortina. Y cuando uno la deja así como modo cebra. Pero el modo cebra como que me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Y además de eso. Me encantó esta cortina. Porque le da mucha privacidad al apartamento. Si yo quiero subirla. Solo la subo. Y ya tengo todo eso abierto. Pero si la quiero tener baja. Pues estoy como en un lugar más privado. Esto ya es el final señores. De este video. ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo decir? Todo lo que falte por ver. Ustedes lo van a ver en mi cuenta de Instagram. Así que estén atentos por allá. Porque ya no puedo seguir hablando del apartamento en este canal. Tengo cosas que mostrarles. Tengo videos que hacer. Les debo muchísimo contenido. Y recuerden que nos vamos a ver la próxima semana.